¡Y que viva el Santo! Ya verás como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás como Dios Aunque te siga amando Te gritaré Sé que no Sigue así burlándote Y te apagarás este dolor ¿Se la saben? ¡Canta! Con más Y cuando llegue el día Al verte en rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como tú me haces sufrir Tú vas a sufrir Y aunque te veas llorando Aunque te veas llorando Te gritaré que no Vaya Y la gente canta aquí esta noche Con Salve Loco La Casa de la Salsa Canta esta noche Dice así Sigue Canta, canta, canta Fuerte, fuerte, fuerte Dura, dura, dura Tanto, canta, canta, canta No quiero ser juguete de nadie, juguete ya no soy, ya no quiero, no Si bien, no, 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 no Borrate de mí, que ya no quiero La mañana será mi rebate y sabrá lo que es sufrir Sabe loco, la resistencia salsera del callao Para el mundo Y ahora toda la gente Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Vacila Recorrando a Pantera En el cielo Los bigotes son los típicos Si bien, borrate de mí Mañana será mi rebate y sabrá lo que es sufrir Será mi revancha Verte a ti llorar Así como yo sufro y lloro, mulata Tú, tú, tú me la vas a pagar Si bien Se llenó tu memoria Borrate de mí Ay, que borrate de mí Desde el baquíjano Desde el baquíjano El señor Kentry Tampia La Pantera se me lo quince En vivo Pantera, dale Oh, va, dale Así, muévelo Bueno La china Taino Vaya Ay, no Canadiana Y ahora con ustedes el señor Mister Sabroso 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 Rigo Dulce Y delicioso Amén Peladas Peladas Ah Trenzas Sigue Sigue Borrate de mí Nos fuimos Mañana será mi rebate y sabrá lo que es sufrir Muchísimas gracias Y esto es un homenaje a Hugo Almanza y a Coco Baloy La Revanza de San Veroco Y hasta la próxima casa de la salsa Nos vamos Vaya llorita Allá vamos